Ahora mi amor Con mágica emoción Vivió en mi corazón Porque la conocí Y la tuve en mi brazo Y ya fue la ilusión De mi primer amor Pero si nos crees Con los grandes amores No cojo aquí el papel La paz del corazón Nadie podrá creer Que aún se he llorado Desde el día que se fue Para resolver Y se fue Aquí en mi corazón Al conservar el recuerdo De mi primer amor Vuela, vuela Vuela con mi ilusión Mis pensamientos Vuelan En busca de su amor Yo tuve un gran amor Que fue todo americano Con mágica emoción vivió en mi corazón Porque la conocí y la tuve en mi brazo Ella fue la ilusión de mi primera mujer Pero el destino es cruel, con los grandes amores Lo convirtí en el papel, la paz, el corazón Nadie podrá creer que aún yo he llorado Desde el día que se fue para jamás volver distinto Que la voz buena, buena, aquí en mi corazón Al cruzar fue el recuerdo de mi primer amor Mi amor, buena, buena, vuela con mi ilusión Mis pensamientos vuelan en busca de mi amor Y el tiempo vuela, vuela aquí en mi corazón Al conservar el recuerdo de mi primer amor El tiempo vuela, vuela con mi ilusión Mis pensamientos vuelan en busca de su amor Mis pensamientos vuelan en busca de su amor Gracias, bienvenidos, que la pasen bien Gracias, bienvenidos, que la pasen bien Gracias, bienvenidos, que la pasen bien